Me encanta Boca y pienso que Boca va a ganar un 3-2. Y para mí gana River 2-0, esa es fija. Empatamos con los bosteros en la cancha de Boca y esta vez le vamos a ganar 2-0. Aguante River, capo. Realmente, bueno, con el asadito y el mate es algo que tenemos nosotros los argentinos que realmente no nos podemos quejar. Es algo a nivel mundial. Y realmente es un aguante importante para River, obviamente. ¿De qué equipo sos? Boca. ¿Y cómo sale el partido de este domingo? River-Boca. Ganamos a full 3-0. Con este campeonato que estamos haciendo con Gagos, Gigliotti, Riquelme, el arquero Orión, un arquerazo, para mí lo tenemos ganado. ¿Hay alguna apuesta? Siempre hay una apuesta, sí. Cuando es Boca-River siempre hay una apuesta. ¿Qué apostaron? A ver. Y yo aposté un cajón de cerveza con un amigo. Así que vamos a ver quién gana. Ya hicimos apuestas con mi amigo de gallina. Yo apuesto a Boca a full. Así que esperando el domingo. Y no, gana River. Yo le dije que es una lástima, pero me lo va a tener que pagar. Esta vez me va a tener que pagar. Gana River, seguro. Como hincha de Boca, esperando poder arruinarle la fiesta a la gallina en el gallinero. Así que estamos muy contentos esperando eso. Hincha de Boca. De Boca. ¿Y cómo sale Boca-River este fin de semana? 2 a 1. 3 a 1. River va a ganar. ¿Cuánto? 1 a 0. 1 a 0. ¿Quién hace el gol? Y el Teo se lo va a hacer. Se lo va a gritar en la cara hacia el hincha de Boca. Y el hincha de Boca, ¿eh? ¿Y dónde va? Es hincha de Boca. Es mi nieto. ¿Cómo va a salir River de Boca? Bien. Va a salir Boca. ¿Cómo? ¿Cuánto gana Boca? 2 a 0.